En Metepec, de cada 5 recién nacidos, 5 serán personas honestas y respetuosas. Nuestros hijos aprenderán de nosotros a ser honestos. Porque la honestidad se cultiva en casa. 100% honesto. 100% Metepec. Así se vivió la fiesta más grande del pueblo mágico, la que preparan año con año para celebrar a San Isidro Labrador. Desde temprano, con fervor y alegría, los fieles alistaban sus imágenes en carros alegóricos, donde cuidadosamente los montaron entre campos de maíz, alfalfa, haba y otros cultivos que caracterizaban. En el entorno, algunas piezas extra daban un toque peculiar. Pozos de agua, tractores, casas o iglesias. El elemento que no faltaba era el instrumento de labranza al frente de San Isidro, y a su espalda, el ángel de la guarda. La creatividad de lugareños y visitantes se dejaba ver en los retablos de semillas, donde una a una daban color a magníficos paisajes, donde también se reflejaban milagros y al patrón haciendo oración. En punto de las 11 de la mañana, los fieles se congregaron en las calles de Vicente Guerrero y Paseo San Isidro, en misa de Acción de Gracias, donde elevaron sus súplicas, oraciones y agradecimientos en honor a las bondades recibidas de su santo. Sana convivencia y un muy agradable ambiente en el pueblo mágico, tradición respaldada por el Ayuntamiento Municipal. El Paseo de San Isidro Labrador, la máxima fiesta del municipio, y yo diría que uno de los elementos culturales más importantes para nosotros, bueno, pues es una festividad organizada por la comunidad. El gobierno es solamente un facilitador. Era hora de dar inicio a una jornada que diera fin a las actividades con motivo de la fiesta de San Isidro Labrador. El Paseo de la Agricultura, al que arriban más de 100 mil gentes en un recorrido de 6 kilómetros. La imagen monumental de San Isidro Labrador, que guarda la iglesia de San Juan Bautista, abría paso a un gran contingente que le seguía. Grandes bueyes con cuerpos imponentes jalaban yuntas y carretas. Detrás de ellas las tlacualeras, hombres caracterizados como las esposas de los sembradores, quienes les proveían los alimentos en las cosechas. Se hacían notar con coloridas faldas, largas trenzas y sombreros de palma. De diferentes estados como Michoacán, Guerrero, así como los barrios de Metepec y municipios aledaños, los visitantes se unieron en un ambiente de regocijo. Cada uno con su historia, espectadores y participantes, como nos cuenta Juan Neri Donato, que lleva asistiendo a este paseo desde que tenía 6 años, con una imagen que llegó a su familia hace 100 años. No, pues a mí me lo regalaron y ahorita cuando lo sacamos, pues estamos generando sus 100 años que tiene, fue desde 1914, es el Santito es Madera, dos de los antiguos, todavía de los de antes. Cada año lo sacamos, benditos a Dios. Le tenemos tanta fe al Patroncito, que sí nos ocurre para hacerle hoy sus fiestecitas. De generación en generación, ha sobrevivido una tradición en acción de gracias al patrón de los agricultores. A mí lo máximo, es un santo que me ha ayudado mucho a cuidarme, las enfermedades que he tenido yo me las ha curado. Es nuestro patrón, nosotros de una u otra forma vivimos de la agricultura, en mi caso yo soy panadero, indirectamente, pero vivo también de la agricultura. Pues yo soy devoto a San Isidro, me han hecho unos milagros, y gracias a Dios, con todo el respeto, he salido bien, mi familia y yo. Muchos de los participantes foráneos llegan algunas veces con antelación de un día y se quedan a dormir en sus vehículos para poder ser parte de la celebración. En esta alegre verbena encontramos también a las tradicionales cuadrillas. Esta edición unió a cerca de 500, donde cada una puede estar compuesta de hasta 600 participantes. Es en estas donde la fuerza de la voz de cada uno de los integrantes se une dando gracias a las buenas cosechas y piden paso a paso prosperidad para el siguiente temporal. Las cuadrillas participantes son diversas, desde las tradicionales hasta aquellas que con sus vestimentas extravagantes y accesorios vistosos, llaman la atención de grandes y pequeños con sus coreografías. Que bueno que la gente cercana, aledaña a lo que es aquí Metepec, pues se anima a organizarse y a darnos este paseo, a regalarnos este paseo a nosotros, los que disfrutamos, que no nos toca estar como ellos ahorita bailando en el calor y eso, y que uno lo disfruta estar viendo los disfraces y los carros, el cómo los arreglan, entonces eso es una excelente y bonita tradición. Sí está muy bien, porque así no se van perdiendo las tradiciones buenas de este lugar. Compartiendo es como se agradece, es por eso que las mojigangas, tlacualeras y mayordomos reparten pan, tamales, tlascales, gorditas, frutas y golosinas. La música un elemento indispensable, bandas y potentes bocinas que animan a su paso, cada una con su son, pero con el mismo fin, agradecerle al labrador. Quienes hacen posible este espectáculo son recompensados con significativos obsequios, que este año fueron entregados por el síndico Jorge Neira Sosa, el secretario del Ayuntamiento Víctor Manuel Romero Salgado y el diputado David López Cárdenas. El comité organizador normalmente solicita nuestro apoyo con regalos para todas las cuadrillas que participan, hacemos un recorrido repartiendo gorditas, respetando ahí y participando de esta tradición, y nos venimos aquí a la premiación a acompañar a los organizadores, a entregar los premios y a disfrutar de este día que es tan importante y tan representativo para todos los de Metepec. Los esfuerzos por rescatar la esencia del evento han sido constantes. Desde hace dos años se lleva a cabo la ley seca para ofrecer un ambiente 100% de cordialidad. Inclusive si usted puede observar en el recorrido del paseo, ya se ven más familias con menores de edad, con pequeños. ¿Qué dice esto? Que hay más confianza en asistir a este tipo de eventos. En Metepec fue así como rindieron honor al santo agricultor. ¡Sí, Quintimunda, a la Bimbomba! ¡A la Viva! 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 ¡Santicidlo! ¡Santicidlo! ¡Ra, ra, ra! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. En Metepec, de cada cinco recién nacidos, cinco serán personas honestas y respetuosas. Nuestros hijos aprenderán de nosotros a ser honestos. Porque la honestidad se cultiva en casa. 100% Honesto. 100% Metepec. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%